Fede Álvarez se dirigirá una nueva película de Alien, mientras Ryder Scott sigue trabajando en el cierre de la trilogía que ya tuvo a Prometheus y Alien Covenant, el director responsable de No Respires se dirigirá una nueva película de la franquicia y que no tendrá unión con esta serie de precuelas. Si bien Ryder es la mente maestra detrás de este universo, solo dirigió tres de sus películas. El resto de la franquicia desfiló por manos de James Cameron, David Fitcher, Jean-Pierre Gennard y ahora Fede Álvarez. El proyecto de momento no tiene fecha de estreno ni nombre oficial, aunque según rumores podría llamarse Alien 5. Soy Leyenda anuncia su secuela con Will Smith y Michael B. Jordan. Según confirma Deadline, Warner Bros. dio luz verde a la realización de una secuela de Soy Leyenda, Film post-apocalíptico protagonizado por Will Smith que en la historia daba vida a un científico que estaba en la búsqueda de una cura para un virus que diezmó a la progresión y transformó a las víctimas en peligrosas criaturas nocturnas. La información brindada también confirma que Will Smith volverá para esta secuela y lo acompañará en error coprotagónico Michael B. Jordan. Anthony Starr, más conocido como Homelander en The Boys, fue arrestado por agresión en España. El actor de la mítica miniserie de Amazon Prime fue detenido y coordenado en Alicante por una agresión a un joven en un hecho que lo vincula a un consumo excesivo de alcohol y una pelea en un bar. Por ahora no se conocen declaraciones de Anthony Starr sobre el hecho, pero la justicia de Alicante lo condenó a un año de prisión tras haberse declarado culpable. Según rumores, Encanto prepara su secuela. Lin-Manuel Miranda, uno de los responsables del soundtrack de Encanto, tomó una extensa entrevista con Collider en la que, entre otras cosas, dejó abierta la posibilidad a la realización de una segunda entrega para seguir contando las aventuras de la familia Madrigal. El futuro podría estar en varios caminos, como por ejemplo, otra visión de Bruno, una amenaza del exterior, Isabel que sale a explorar el mundo con la familia, etc. Las posibilidades son varias y claramente hay un interés de Disney en seguir continuando de una u otra forma este universo. The Walking Dead anuncia Isle of the Dead, spin-off protagonizado por Negan y Maggie. Isle of the Dead apunta a debutar a mediados de 2023 a través de AMC Plus y estará compuesta por 6 episodios. Sin dar muchos detalles, sabemos que Maggie y Negan unirán fuerzas en un viaje a Manhattan para explorar los peligros que ofrece la isla neoyorquina. God of War a un paso de convertirse en serie live action de la mano de Amazon. Así lo acaba de informar Deadline, medio que se hace eco de que la compañía está negociando los últimos detalles con Sony para llevar esta adaptación también en formato de serie live action a su plataforma de streaming. Trasciende además que Sony Pictures Television y PlayStation Productions formarían parte del proyecto. Todo esto en un contexto en el que recientemente Dwayne Johnson reveló que está trabajando en un proyecto que tendrá como fin adaptar un gran y brutal videojuego. ¿Será la roca el Kratos que llevamos esperando tanto tiempo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!